Hoy os voy a enseñar una herramienta que subí otro día a mi Git que se llama DataHunter, en este caso DataHunter es un framework de OSINT, está en su versión 1.0, esto quiere decir que todo lo que vamos a ver luego es escalable, os voy a dejar también el GitHub para que vosotros mismos me podáis dar comentarios de cosas que implementaríais en un futuro y de cosas que pueden complementar los resultados que vamos a ver ahora. Vamos a ver un poco cual es la instalación, porque es muy muy sencilla y como se utiliza, este vídeo se va a segmentar por así decirlo en dos vídeos, vamos a tener esta parte que os voy a enseñar como funciona la herramienta, como instalarla, como descargarla y demás y luego vais a tener el vídeo completo debajo en la descripción en mi blog, dado que como tiene contenido un poco sensible o que a lo mejor no está dentro de las políticas de YouTube, ya el funcionamiento 100% lo enseñaremos en mi blog. Dado que en esta herramienta podemos encontrar información sobre empresas que nosotros vamos a auditar cuando hacemos un hacking ético y bueno, ahí podemos encontrar información de todo tipo que nos puede servir mucho en la parte, por así decirlo, de credenciales y demás. Primero que nada nos iremos al git y aquí en el git podemos ver por ejemplo como es la instalación, hay un pequeño gif de la instalación. Vamos a ver como se hace todo esto y aquí tenemos una pequeña descripción y demás de los APIs y las herramientas que utiliza. Esta herramienta está escrita en PHP y está hecha para Kali. Al ser un framework utiliza por debajo herramientas que ya están instaladas en el propio Kali, como puede ser de Harvester, Kali Torify y demás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos búsquedas de un dominio de la empresa que vamos a auditar, utilizaremos Tor para que no nos banen la IP y demás. Entonces se utiliza muchas herramientas que están por debajo en Kali y la herramienta es muy sencilla de instalar. Vamos a ver cómo sería la instalación o cómo sería el arranque de esta herramienta. Yo lo que he hecho es poner esta herramienta en OPT y una vez tengamos la herramienta en OPT le daremos permisos de ejecución, como podréis ver en la descripción de mi git, tenéis todos los pasos para instalarlo. Luego para ejecutarla sería simplemente darle al run.sh y aquí nos saldrá la comprobación de todas las herramientas que necesitas. Si están todas las herramientas instaladas en el sistema, lo único que hace es abrir un servidor Apache y arrancar la herramienta como estamos viendo ahora. Aquí tenemos dos módulos por ahora que serán Search Person y Search Company. ¿Eso qué significa? Aquí podemos encontrar información sensible sobre un correo, un mail o un nick que nosotros vayamos a buscar, que ahora veremos en funcionamiento. Y luego tenemos Search Company. En Search Company simplemente pondremos el dominio de la empresa que vayamos a auditar. Nos encontrará correos de empleados, subdominios y IPs de servidores que sean de la empresa básicamente. Claro que como esto ya vamos a entrar un poco al contenido, simplemente vamos a matizar una cosa y es que para que pueda funcionar este módulo de aquí que es el Search Person, necesitaremos un API Key o un token de Breach Directory. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a irnos a la descripción, nos iremos al vídeo completo y ahora vamos a ver cómo funciona esta herramienta. Gracias por ver el video.